Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta última sesión del 2022 Kids. El nombre de esta sesión es Impulsando el cambio de políticas sobre factores sociales de la salud. Yo soy Adam Soto y soy el Community in Great Interaction aquí en NC Child. Presentaré a nuestra oradora en un momento, pero antes de hacerlo tengo algunas instrucciones para todos. Esta sesión es completamente bilingüe en inglés y español. Tenemos un intérprete en directo en la línea. Todos deberán elegir el canal en español o en inglés para escuchar el audio. Si no elige un canal de audio, no podrá escuchar a los presentadores. Para elegir un canal, busque la pequeña imagen de un globo terráqueo y la palabra interpretación en la parte inferior derecha de su pantalla de Zoom. Haz clic en este ícono de globo terráqueo y elige español o inglés. Si elige el canal en español, escuchará al intérprete hablar en español. También podrá escuchar a los presentadores en inglés a un volumen bajo de fondo. Esta sesión fue grabada, pero también somos muy afortunados de tener aquí a la presentadora, Sarah Jacobs. Ella es la directora de Relaciones Gubernamentales para el American Heart Association de Carolina del Norte y sabemos que vamos a aprender muchísimo de la presentación de Sarah. Esta presentación se grabó de antelación, entonces la van a ver en video, pero Sarah podrá recibir sus preguntas en la caja de Q&A, preguntas y respuestas. Y también a través de la presentación pueden escribir sus preguntas aquí en la sección que dice Q y A, que son preguntas y respuestas. Y luego vamos a contestar estas preguntas y durante la presentación, si quieren poner cosas en el chat, Sarah va a hacer lo que mejor puede para ir contestando también estas preguntas. Esta sesión se está grabando y el video será disponible durante las siguientes dos semanas en inglés y en español. Les enviaremos un email cuando todas las sesiones grabadas estén disponibles. Hola a todos, me llamo Sarah Jacobson y soy la directora de Relaciones Gubernamentales con el American Heart Association aquí en Carolina del Norte. Este taller va a cubrir unos de los factores sociales de la salud y cómo están conectados y vamos a hablar de cómo ustedes pueden escoger los temas que les interesan y cómo poder ser defensores o hacer abogacía acerca de estos temas. También si tienen preguntas, quisiera que se unan a la conversación, hagan sus preguntas en el chat a medida que pasamos esta presentación. Gracias. Entonces, primero quiero hablar acerca de la abogacía o defensoría. Para nosotros que trabajamos en la política pública, tratamos de ser muy específicos con relación a qué estamos tratando de hacer. Pero estamos utilizando habilidades o destrezas que estamos utilizando todos los días y que los niños aprenden desde chiquitos. Entonces, la abogacía puede ser hablar en nombre de otro. Entonces, cuando un niño pequeño quiere hacer su caso para poder ver otro capítulo de Daniel Tiger, también puede ser un proceso que tú atraviesas para apoyar una causa. Pero nosotros nos gusta pensar más específicamente de cómo poner presión en la gente que tiene el poder para darnos lo que queremos. Y esto generalmente son funcionarios elegidos y otros líderes del gobierno. Entonces, si estamos tratando de cambiar la política, tienen que ser muy estratégicos en quién estamos tratando de dirigir, a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, las historias de los votantes son mucho más poderosas que la gente que le pagan. Entonces, yo soy cabildera y trabajo con otros grupos de presión para cambiar la legislación. Pero son sus historias, sus perspectivas que nos ayudan a crear estos cambios de política o de legislación. Entonces, en el chat, quiero que todos contesten estas dos preguntas. ¿Cuándo han defendido o sido abogados por ustedes mismos o por otros? ¿Y cuáles son las habilidades más importantes que han utilizado? Excelente. Excelente. Entonces, de esto se va a tratar nuestro taller el día de hoy. Primero vamos a hablar de los factores sociales de la salud. Luego vamos a hablar de todas las cosas que ustedes pueden trabajar dentro de su comunidad o a nivel estatal. ¿Cómo escogen en qué enfocarse? Y por último, vamos a hablar de cuáles son los pasos que pueden tomar con sus amigos y miembros de su comunidad para tomar acción como un defensor. Entonces, vamos a hablar de los factores sociales de la salud. Entonces, yo estoy trabajando con el American Heart Association y trabajo en muchos temas diferentes de salud. Históricamente, hablamos en temas de salud pública, nutrición, tabaco, actividad física y luego temas de cuidado de salud o acceso a la salud. Mejorar sistemas relacionados con infartos y derrames. Pero en los últimos años hemos empezado a reconocer que uno no puede resolver problemas de este estilo al solo enfocarse en el sistema de salud. Sabemos que hay muchos factores importantes que contribuyen a los resultados de salud y que los defensores de la salud pública son cualquier persona que está interesada en la salud de nuestra comunidad. Entonces, el CDC tiene Healthy People 2030 y tiene esta gráfica muy buena para demostrar los determinantes de salud, determinantes sociales de salud, educación, pobreza, con la comunidad. Y estos todos son los factores que crean las comunidades donde la gente vive. Entonces, los determinantes sociales de salud son las condiciones en los entornos donde la gente nace, vive, aprende, trabaja, juega, adora y envejece y afectan un rango amplio de resultados y riesgos de salud, funcionamiento y calidad de vida. Entonces, es la idea que los entornos importan, cómo está diseñado nuestro barrio importa, el estatus económico de nuestros padres importan, las oportunidades que tenemos para vivir la vida más saludable que podamos. Entonces, como un defensor, hay muchos espacios donde ustedes pueden crear cambios de política que impactan de manera positiva a la salud y no se tienen que enfocar solo en cuidado de salud. Pueden hablar de espacios multipolíticos para crear estos cambios y sabemos que todo esto puede llegar a resultados de salud mejores. Entonces, ahora hablemos un poquito más en detalle de los diferentes elementos. Primero que todo, acceso a la educación y la calidad. Esto puede incluir, pero no está limitado a la graduación de la preparatoria, matriculación en universidades, idioma y alfabetización, educación y desarrollo infantil. También tenemos otros temas como, por ejemplo, el barrio y el entorno construido, cuál es la calidad de vivienda, acceso a transporte, disponibilidad de comidas saludables, calidad de agua y de aire y crimen y violencia dentro del barrio. Luego, el contexto social y comunitario, qué tan unido es la comunidad, participación cívica, discriminación, condiciones del trabajo y también encarcelamiento. Y también hay estabilidad económica. Entonces, la pobreza, empleo, seguridad alimentaria y estabilidad de vivienda. Y por último, acceso a la atención médica, cobertura médica y también conocimiento de materia de salud. Y todos están conectados, como pueden ver. Hay más cosas dentro de cada uno de estos en los cuales podemos trabajar. Pero hay algún grupo dentro de Carolina del Norte que está trabajando en cada uno de estos temas. Ya sea que estén tratando de cambiar a nivel comunitario, estatal o federal. Entonces, por ejemplo, el American Heart Association todavía se enfoca más que todo en partes de estos temas que tienen que ver con salud pública. Entonces, disponibilidad de comidas saludables, seguridad alimenticia, acceso a la salud y cobertura de seguro médico. Entonces, ahora vamos a volver al chat. Al mirar esta lista, cuáles son los determinantes sociales de salud que son los temas, los problemas más grandes en su comunidad. Las cosas que ustedes ven, los desafíos para sus vecinos, para su comunidad. Que es importante que trabajemos en estos temas. Les voy a dar un minuto nuevamente. Excelente, entonces. A medida que ustedes van pensando en los temas que ustedes más se quieren enfocar, cuando miramos esta lista de determinantes sociales de salud, puedes llegar a ser abrumador. Y por eso es que es muy importante o muy útil decidirse inicialmente en solo uno o dos cosas para enfocarse. Y esto es lo que nosotros hacemos en las organizaciones de política pública. Vamos paso por paso a saber qué es lo que tiene más sentido para empezar. Y este proceso se llama setear la agenda o organizar la agenda. Entonces, ¿qué se siente más importante en tu comunidad? ¿Cuál es el problema para resolver? ¿Y cómo podemos ayudar a resolver esto a través de la política pública? Y también quieren pensar acerca de su rol o su trabajo. ¿Qué sienten que ustedes puedan seguir y seguir trabajando? Varios meses, tal vez años. Porque el cambio de política pública puede tomar mucho tiempo y quieres trabajar en cosas por las cuales tú te sientes apasionado. Y la manera que los voluntarios y los trabajadores de este campo tenemos las prioridades pueden ser diferentes. Entonces, nosotros pensamos, ¿cuáles son los temas más importantes para nuestra misión central? Entonces, un ejemplo de esto es, muchas organizaciones deciden trabajar en la expansión de Medicaid en Carolina del Norte en los últimos años. Entonces, grupos como NC Child, The Bernal Center, North Carolina Justice Center y otros deciden ya hace años que este tema era increíblemente importante para los residentes del estado y también para las misiones centrales de cada una de estas organizaciones. Porque asegurarse que la gente pueda recibir atención médica, atención preventiva, que tengan cobertura médica, si tienen un infarto o un derrame sin quedar devastados económicamente, era lo más importante para ellos. Y también quiero que piensen, ¿tienes una historia para compartir? ¿Tú o tu familia o miembros de tu comunidad son impactados por este problema? Y queremos que piensen en esto a medida que seguimos adelante y cómo se comunican con relación al tema que ustedes han escogido. Entonces, el siguiente paso en conseguir la agenda es, ¿qué están haciendo los demás? Sabemos que podemos ser mucho más fuertes como defensores si trabajamos juntos. Y es bueno saber qué están haciendo otros padres o tus otros amigos. Y también puedes hacer un poquito de investigación o tratar de comunicarte con organizaciones locales o estatales. Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos. Aquí no más se me ocurren que están trabajando en acceso a la salud, educación infantil. O sea, es muy importante hacer estas investigaciones para saber cuáles son las prioridades para otras personas. Para que ustedes no tengan que reinventarse la llanta, por decirlo así, sino pueden crear progreso en lo que ya existe. Y esto los puede ayudar a mantenerse conectados y aprender más acerca del tema. Entonces, a continuación, es donde está la atención de la media y la conversación pública. Y puede ser útil ver cuáles son las conversaciones que están sucediendo con relación a este tema. Y puede que no exista nada. Lo cual quiere decir que tú tienes que ser la persona que lleva y lidera este proceso. Pero tal vez la conversación ha sido dominada de tal manera que no llega al corazón o al centro de este tema y no habla de cómo resolver este problema. Entonces, estas todas son cosas que toca mirar a medida que están evaluando cómo podemos cambiar un problema de política pública. Y finalmente, quieren pensar en qué están tratando de cambiar específicamente y quiénes son los que van a tomar estas decisiones. Entonces, ¿qué ley tiene que cambiar? Si es un sistema, un problema del sistema local de la escuela, puede ser la junta directiva de la escuela. O mucho del trabajo que se está haciendo con las viviendas puede ser algo local. Si necesitan más dinero para viviendas asequibles. Entonces, puede que esto tenga que ser aprobado por funcionarios electos. O si estamos pensando nuevamente de viviendas asequibles, puede que necesiten que los funcionarios públicos hagan cambios en las políticas para llegar a donde queremos llegar. Entonces, los diferentes niveles del gobierno tienen diferentes maneras de ayudar y participar. Y por esto es muy útil tener conversaciones con un experto en política, porque puede llegar a complicarse mucho dependiendo del nivel del gobierno. Con Medicaid Expansion o la expansión de Medicaid, no podemos expandir a nivel local en Carolina del Norte. Tiene que ser a nivel estatal. Entonces, hay cosas que podemos hacer a nivel local para expandir acceso. Y simplemente puedes hacer cosas dependiendo del nivel. Entonces, puedes pensar quién va a tomar la decisión. Puede ser local, puede ser los del condado. Para políticas estatales pueden ser agencias. Hay veces que están encargadas de ciertos espacios o de ciertas conversaciones, ciertos temas. Puede ser el gobernador. Entonces, quieres poder tener esta información antes de empezar. Y la mayoría de nuestros esfuerzos, sobre todo a nivel estatal, están dirigidos a nivel estatal. Porque ellos son los que nos pueden ayudar a conseguir lo que necesiten. Entonces, conociendo la audiencia o la persona en la cual necesitas convencer va a ser muy importante. Y siempre se quieren preguntar, ¿cómo va a ayudar la política pública a crear estos cambios? Y esto te puede ayudar cuando tengas que tomar decisiones. Entonces, en el chat, nuevamente en el chat, ya que hemos hablado de ciertos pasos de tomar la agenda, ¿tienen alguna pregunta? Y les voy a dar un minuto y podemos chatear y también podemos discutir más al final de la presentación. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos sobre cómo será defensa. Has escogido los problemas o los problemas. Ahora hemos hablado de cómo puedes defender. Entonces, todos sabemos cómo defendernos a nosotros mismos y nuestros hijos cuando hay algo que necesitamos llegar a hacer para ellos. Ahora, extender esas habilidades a unos objetivos claros. Los oficiales electos para hacer los cambios de políticas, para construir una comunidad, para tener la misión. Primeramente, hay que hacer un plan y este plan cambiará, pero es bueno empezar con uno y es útil trabajar hacia atrás con cuál es nuestra visión, cuál es nuestro objetivo a largo término, cuál es el corto plazo, cuáles son las cosas que se trabaja hacia el objetivo. Es muy importante. Entonces, hablaré un poco sobre expansión de Medicaid nuevamente para la American Heart Association. Uno de sus objetivos es para las personas y residentes en Estados Unidos que poder acceso a calidad y accesible y que sea de costos más bajos de cuidado de salud. En nuestro sistema actual es esencial para este objetivo y los estados que no han expandido Medicaid cuentan mucho de las poblaciones que no tienen seguros. Algunos de los pasos a través del país es expandir Medicaid. Tenemos otras cosas incrementativas para expandir acceso a cuidado de salud, pero la expansión de Medicaid es uno que es muy grande porque hace tanto de la población. Que no tiene seguro, que no es asegurada, que no es asegurada, que no es asegurada, que es realmente huy. Perdón por eso. Entonces, quieres hacer un plan. Y quieres saber por qué lo haces y al hacer el plan, tienes que coleccionar algo de información y data de que necesitarás al construir el caso. Esto no tiene que ser un papel de investigación, pero hay reportes existentes que puedes utilizar, otras datas locales o del estado. Esto es cuando puede ser útil conectar con otras personas o que pueden compartir información contigo. De ahí puedes hacer algún tipo de documento, hoja de los hechos que puedes compartir con el equipo para poder hacer este caso para tu política. Y de ahí te gustaría reparar tu historia y hablaré más sobre esto más tarde. Entonces, has hecho un plan y luego, mientras construyes tu caso para el cambio de política que quieres, quieres empezar a educar a tus miembros de la comunidad sobre el problema. Quieres ver si es que puedes compartir tu perspectiva al cliente de comunidad, compartir información a través de medios sociales. Y esto ve mucho sobre la influencia. Si es que es un problema relacionado a la escuela. Quieres meter también otros padres. Si es que es el sistema de locales de alimentación. Quizás quieres sobre las decisiones de distribución de comida o los campesinos. Y de ahí quieres reunirte con oficiales de electos y otros oficiales de gobierno. Yo trabajo mucho sobre las políticas o policías de tabaco. Y cuando te queremos cambiar una política o pasar una política al nivel del estado. Primero hablamos con nuestros socios en el departamento del estado. Aquí son expertos reales sobre los problemas, defensores o desde los niveles. Ellos hacen el trabajo, implementan los programas y son expertos reales. Y nos pueden dar los datos o la información que necesitamos. Y les gustaría que sean responsables para cualquier política que pasamos relacionadas al tabaco. Lo más importante es hablar para personas que están a cargo sobre las políticas o la policía que están pensando. Y de ahí también tenemos en el departamento de Human Services que nos pueden decir cuáles son las prioridades en esta agencia. Cuánto nos pueden ayudar a hablar con los que crean las leyes. Y de ahí también tenemos un montón de trabajo, un montón de conversaciones que tenías antes de tener conversaciones con los oficiales electos. Y una situación similar podría pasar si estás trabajando en la política local. En las políticas, antes de reunirse con el consejo de la ciudad o otros, quizás quieras hablar con el personal de la ciudad que pueda ver tu problema. Por ejemplo, trabajamos en muchas políticas de comida local. Una de nuestras prioridades es el SNAP Incentive Program. Entonces, invirtiendo recursos públicos para ayudar a los SNAP recipients que puedan subir sus beneficios y tener más comidas sobre los campesinos. Tenemos que hablar con los personal que trabajan con esto y las personas que actualmente están implementando el programa para tener apoyo y tener un sentido de cómo tener esto. Veo localmente, es muy común para el personal en la ciudad o el condado para tener conversaciones, para llevar estas conversaciones. Porque ellos ven que son las personas estas que tienen que implementarla. Entonces, realmente quieres una compra muy amplia y empezar conversaciones con cualquier persona que pueda ser involucrada, como el problema. Empezar a hablar con las personas es muy importante. Y de ahí se ajusta el plan. Mientras mueves para adelante, las cosas se van a mover, se van a cambiar. Es inevitable, tus prácticas o tus objetivos van a cambiar. Porque ninguna campaña es sin sorpresas o bloqueos durante el camino. Les voy a mostrar un ejemplo de un plan de defensoría muy clara. Y puede ser más simple que esto, pero este es un tipo de planeamiento como de la normal, de la capacidad de cambio que ayuda a entrenar. Tienes objetivos, tienes tus objetivos de corto, largo y mediano plazo. Tienes consideraciones organizacionales, trabajando, pensando hay dinero para trabajar con esto. Tienes, hay alguien que ha dedicado tiempo como personal. Si es que estás muy en la capacidad de voluntariado, piensas quién tiene tiempo para dar su tiempo para atender o participar en reuniones. O pueden dar ayuda, como ayudar con medios sociales y cosas así. Y de ahí tienes los constituyentes, tus aliados y opositores. Los constituyentes son tus amigos que trabajan contigo. Aliados son las personas que pueden apoyar y no tal vez son el equipo clave o central. Y los otros cuáles te van a dar tiempo mientras mueves para adelante. Y los objetivos o los targets son los primarios, estas una o dos personas que te van a dar lo que quieres. Y todo lo que haces debe ser sobre cómo eventualmente se implementa esto. O esos segundos objetivos, cuáles son las personas que sí pueden influenciar estos targets, las personas que tengan algún contacto como de amistad o están conjunto en algún lado. O puede ser un voluntariado que tiene una relación voluntario, que tiene una relación muy cerca. Y este es el pan y la mantequilla de la campaña. Tienes que un documento de los hechos de las realidades, del proceso, cómo se ve, si es que es educación, cuál es la forma en la que hablamos. De cómo nos vamos a educar a las personas que tienen parte de esto y los miembros del público sobre este problema. Es pensar sobre, hagamos un plan para reunirnos con nuestros oficiales electos. Y la defensa de media, cómo podemos involucrar a los medios sociales para hablar de este problema de una forma que realmente nos ayude a hacer hacia adelante la política hacia adelante. Y de la coalición, ¿quién más debe ser parte de este grupo que no es? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos hablando regularmente y de que todos están en la misma página? Entonces, esto puede ser tan complicado o tan simple como quieras, pero estas todas son las cosas principales que quieren hablar o pensar para hacer esta campaña. Y de aquí hay un ejemplo desde hace unos años en un plan de campaña para financiamiento de comida saludable o alimentos saludables, para tener, recibir recursos para ventas de comida saludable para el norte de Carolina. Ven que tenemos el plan a largo plazo, que es pasar la política. El plan intermedio, que es tener o recibir la política a través de un chamber o tener una bill. Y tenemos consideraciones más corto plazo, que tenemos, eran lobbies de contrato y de ahí había los constituyentes, todas las organizaciones con las que estábamos trabajando, que estaban trabajando sobre esto. Los objetos o los targets de claves eran Sarah Jackson, un senado que todavía hace muchas decisiones sobre las políticas y las preparaciones. En el senador ya no es un oficial electo, pero ayuda a hacer trabajos de presupuesto en la parte de la casa de nuestro legislador, el Estado. Y de ahí tenemos otros hablar sobre un problema de campaña y de educación, campaña de educación. Entonces esto es para mostrarles no solamente que no tienen que hacer un plan que es complicado o denso, pero que hay muchas consideraciones estratégicas cuando se está haciendo un plan. Entonces aquí hay algunas de las tácticas de campaña, no sé, aquí en la columna de la derecha hacia arriba, aquí hay unas tácticas que pueden utilizar. Quizás quieres utilizar todas, pero cada una llega a diferentes objetivos, puedes utilizar diferentes de estos a diferentes momentos. En las medias es primero, solo para regresar a lo de la expansión, el ejemplo de la expansión de Medicaid. Este es un elemento muy importante de la extensión de la campaña de expansión de Medicaid. Ha habido un montón de trabajo hecho a través de los últimos años para educar a los reportadores, reporteros y crear eventos de media. Que puede apropiar la conversación en la dirección correcta en la dirección correcta y como resultado, creo que muchas de las conversaciones sobre este tema cambiando. Entonces esto es trabajar y sumitir cartas al editor. Un pedazo de opinión, compartir historias con reporteros o tener eventos de media, ser los anfitriones para todas las diferentes cosas que pueden hacer para atraer a los medios sociales. Esas son cosas tácticas muy tradicionales de campaña. Llamar una oficina de abogados o llamar a un de bancos y medios sociales también para educación pública y oficiales electos en posteos de social media, de medios sociales. Desde el correo y los abogados y su personal, hay mucho debate sobre qué tan efectivo los correos son o los e-mails para las decisiones grandes, qué tan efectivos son realmente. Pero a veces tomar el volumen y que muchas personas pueden mostrar que les importa algo, puede ser muy importante e-mails personales de un constituyente. Alguien que hace las leyes puede ser muy impactante en términos de los correos y de claro, reuniones con las personas que hacen las leyes, los lawmakers. Vamos a hablar sobre esto más pronto también. De ahí contacto con las personas que trabajan contigo, pueden unirse o apoyar los esfuerzos. Listo, entonces reunirte con oficiales electos. Quiero enfocarme en esta táctica de campaña porque este es realmente, como vieron en el gráfico al principio del taller, es realmente impactante para constituyentes que se reúnan con oficiales electos. Entonces, como una defensora, es muy bueno poder compartir y realmente desarrollar, realmente desarrollar en la historia y poder compartirlo con las personas que hacen las leyes. Entonces, Jerome Berner, un psicólogo cognitivo, dijo que un hecho envuelto en una historia es 22 veces más memorable, más impactante. Todos sabemos esto porque esto es como los humanos somos, pero es fácil olvidarse cuando hacemos trabajo de políticas públicas que tenemos que combinar en los todos los datos y las historia. Porque quieren hacer el caso para los que hacen las leyes para que tengan sentido de la investigación. Creo que es importante y muchas personas que hacen las leyes tienen mucho orgullo de poder pasar políticas que hacen sentido e intentar hacer las cosas mejores en el mundo. Pero es la historia que hacen las leyes, pero es la historia que hacen la pasión y la motivación para esto. Las historias, pero con los hechos y las estadísticas. Entonces, las historias también pueden ayudar a conseguir más atención de la media. Y también se nos olvida que tus historias pueden crear o llamar la atención de otros que quieran unirse a esto. Entonces, muchos de nosotros hemos sido afectados cuando escuchamos una historia muy poderosa o fuerte y pensamos que quiero hacer algo acerca de esto. Entonces, las historias son muy poderosas, tienen mucho poder y cuando estamos pensando en reunirnos con un funcionario electo, esta es una estructura simple para organizar tu reunión. Entonces, es una metáfora de ir a pescar y es muy bueno practicar esto antes de llegar a la reunión. Entonces, primero es quién eres, captura la atención, cómo vas a engancharlos, luego la línea, porque es cuando lo tiras, tiras hacia afuera la red o lo que sea. Y entonces tú compartes tu historia y tus estadísticas. Y esta es la parte que quieres practicar más que todo lo demás. Es esta combinación de tu historia con hechos de cómo este problema está afectando a tu comunidad y luego cómo se hunde. Y esta es la pregunta o el pedir. Y aquí es cuando tú quieres pedirle al funcionario oficial o preguntarle su posición acerca de este tema. Entonces, quieres encontrar el momento para conectarte porque tú quieres conseguir su apoyo, pero también quieres construir una relación, tener una conversación. Las conversaciones van por todos lados y eso está bien, pero quieres de manera educada mantenerlos enfocados en el tema porque puede que ellos quieran distraerte con temas, otros temas de la comunidad o un amigo en común. Entonces, tú tienes que volver a enfocarlo y no te vas sin la parte del sinker o la pregunta de la posición, porque mismo que ellos no lo apoyen, es importante, información importante para que tú regreses a tu equipo y puedas pensar en los pasos a seguir. ¿Qué papel puede jugar esta otra persona? Lo apoyan, no tienen ninguna idea específica, tienen la educación necesaria, si no, muchas veces puedes entrar otra vez, de vez en cuando pasa. Muchas veces las personas, por lo general, la gente no saben bien, necesitan más educación y crear una relación más fuerte, pero quieres conseguir la información a medida que vas creando esta relación. Entonces, al crear relaciones con los oficiales o los funcionarios electos, es más o menos como cuando tú vas a salir a una cita. Estás conociendo a la persona cuando primero los conoces, al principio estás tratando todavía de medir bien cómo es la persona, no quieres ser muy fuerte, pero quieres construir interés y quieres entonces pensar cómo estás enganchando a esta persona de una manera que va a en verdad alimentar a una relación a largo plazo, ya sea un funcionario local o estatal o alguien que trabaja en el Congreso. Tú estás ahí para crear una relación y que ellos puedan conocer tu comunidad y establecerte como una fuente viable o de con credibilidad a través de tus historias. Entonces es muy importante encontrar una manera para conectarte y ser respetuosos, mismo que ellos no estén de acuerdo, de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y me parece que las historias, desarrollar tu perspectiva, tu perspectiva auténtica con relación a un tema es muy importante. Entonces, ahora podemos empezar a hablar de preguntas y conversaciones, pero antes de esto, solo quiero enfatizar que yo estoy aquí para ustedes a medida que ustedes atraviesan este proceso. Y la gente que está en el C-Child, yo sé que están aquí para apoyarlos, son un recurso para ustedes. Y a medida que ustedes están explorando los diferentes determinantes sociales de la salud, lo que quieren hacer en sus comunidades, siempre pueden hablar con nosotros. Es posible que no estemos trabajando en este tema, pero es posible que podamos conectarlos con alguien que sí conozca ese tema. Entonces hay muchos organizadores, gente que trabaja con relaciones gubernamentales. Entonces queremos crear defensores apasionados con diferentes temas para que puedan trabajar en los temas que son realmente importantes para ustedes. Entonces queremos ir a las comunidades y crear políticas mejores para que todos puedan vivir una vida larga y saludable, con oportunidades para ser saludables. Entonces queremos trabajar juntos, entonces quiero que este sea el primer paso, tal vez es el segundo o tercer paso para ustedes, pero por lo menos el primer paso para asegurarse que ustedes se sientan empoderados para empezar a trabajar y crear estos cambios en sus comunidades. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Sara, eso fue fenomenal. Aprendí muchísimo gracias a esta presentación. Yo sé que todos los demás también. Y sí veo que tenemos un par de preguntas que nos gustaría contestar. Entonces, si podemos conseguir esto, Tina Pearson, que es la directora ejecutiva con el New Handover Resiliency Task Force en Wilmington. Creo que ella tenía la mano alzada. Entonces, Tina, adelante. Fue un accidente. Qué pena con ustedes. Aunque disfruté mucho de esta presentación. Fenomenal, no hay ningún problema. Entonces, otra pregunta que hubo y Sara, voy a compartirla si puedo, porque no todos pueden verla. Es, alguien preguntó, le preguntó a Sara, con relación a la parte fiscal y cómo poder conseguir beneficios. Y este es un tema que obviamente yo sé que es importante para muchos de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si tu problema cubre muchas entidades? Por ejemplo, si somos defensores para causar cambios en el límite de ingresos y los subsidios que existen. ¿Cómo podemos apoyar a Snap, Child Care? Si una persona gana solamente un dólar por encima de este límite, ya no puede aplicar a estos servicios. Entonces, Sara, ¿quieres hablar un poquito de esto? Sí, yo no soy una experta en saber acerca de los límites para los subsidios. Pero estos son programas que son operados a nivel federal, estatal y local. Entonces, Snap, Housing, viviendas, lo de los niños, todo es operado de diferentes niveles. Y los estados tienen diferentes niveles de control. Entonces, diferentes decisiones se pueden tomar a nivel estatal, local y luego federal. Entonces, mi primer pensamiento cuando están trabajando en estos espacios, que son, o sea, es un espacio muy complicado. Están hablando de muchas cosas diferentes. Entonces, ahí es cuando es muy importante poder separar los diferentes espacios. Entonces, mismo que obviamente todos están conectados, ¿cierto? Como defensores en nuestras mentes y como vemos las cosas, cómo funcionan en el mundo real, es que todos están completamente conectados. Una familia puede que tenga un problema con todos estos diferentes tipos de beneficios. Pero la realidad es que el cambio de política para cada uno de estos espacios puede que sea diferente. Puede que tengan cosas diferentes que se tienen que cambiar, diferentes barreras políticas, mismo que están tan conectadas. Entonces, es muy importante poder crear un mapa de cómo vamos a hacer esto con relación a viviendas, cómo vamos a hacer esto para Snap. Y hay otros, hay otros que estén aquí que pueden conocer más. Esto es algo que en verdad tenemos que dirigirnos hacia él a nivel estatal o cómo. Entonces, esto va a afectar la manera que tú haces tu trabajo, porque como un defensor local, puede que tú quieras conectarte con un grupo nacional que ya esté trabajando con este tema. Y ver cómo puedes comunicarte con funcionarios electos en Carolina del Norte para recibir más educación con relación a este tema. Entonces, si hago un resumen de esta historia es, es muy complicado. Entonces, es más fácil dividirlo, separarlo y tratar de ver qué es lo que más rápido puedes lograr para ir cumpliendo las metas. Pero es importante que te entiendas cuál es el cambio específico de la política que quieres causar en cada uno de estos campos. Y esto va a crear una estrategia buena para ti. Muchas gracias, Sara. Esto es un muy buen punto que tal vez dentro de esta arena tan compleja puedes ver qué es un cambio específico para poder empezar a crear progreso y solucionar este problema ya más amplio. Otra pregunta que entró y está relacionada con cómo podemos mantener que nuestros defensores, miembros de la comunidad involucrados, porque siempre tenemos, muchas veces son peleas muy complicadas y difíciles y agotantes. Muchos que ustedes están acá, no les tengo que decir esto. Ustedes ya lo conocen de primera mano. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos con relación a esto? Sí, esta es una muy buena pregunta porque yo creo, definitivamente aprendí acerca de la importancia de la paciencia y hacer este trabajo a largo plazo. Pero sí, inicialmente hacer el trabajo es difícil y aprender de las personas que han trabajado en las políticas de tabaco en Carolina del Norte, en un sitio donde la industria es tan fuerte, tan poder, históricamente tenían mucho más poder aún. Entonces, tú aprendes que tú eres, tú tienes que estar dispuesto a hacer esto a largo plazo. Y esto no lo hace menos frustrante, sobre todo cuando algo se demora tanto. Es aquellos que están trabajando en la expansión de Medicaid ya por muchos, muchos años, muchos de ustedes, tal vez más que otros, pero uno tiene que saber, tiene que encontrar maneras de mantenerse con energía. Yo creo que esto a veces quiere decir que uno se retira un poquito, toma un descanso. Y a veces quiere decir que tú encuentras la manera nueva e interesante de crear urgencias o un sentido de urgencia alrededor de diferentes temas. Y yo creo que esto ha surgido mucho a través del Medicaid Expansion o la expansión de Medicaid. Que siempre hay una historia nueva, un ángulo nuevo de por qué esto es tan importante, que esto le trae como un sentido de urgencia nuevo. Y yo creo que al puro principio en el chat dijo la importancia de... Asegúrate que la persona que está detrás de cuando tú les preguntas su posición se sienta respetado. Entonces, cuando estamos compartiendo nuestras historias acerca de cualquier tema que estemos trabajando, la autenticidad crea la urgencia, puede crear el empuje. Y creo que esto ayuda a mantener la energía. Entonces, para nosotros como defensores, lo que mejor podemos hacer es, sobre todo para llegar a nuestras comunidades, ver qué es real de los espacios en los cuales estamos trabajando. Y esto ayuda que tenga elementos reales. Pero prácticamente hablando, si estamos tratando de crear grupos de base en la comunidad, tienes que mantenerte en comunicación, tienes que mantener entrenamientos. Asegúrate que tu tema, tu problema es relevante para las comunidades. Entonces, tienes que mantener este ritmo. Y esto es muy importante. Sí, ya estoy hablando del punto de vista práctico. Muy bien dicho, Sara. Ahora, cambiando un poquito, hay otra pregunta relacionada con, hay muchos defensores, y yo me incluyo a mí misma, a mí mismo, antes de entrar a NC Child. No hemos trabajado muchos con organizaciones grandes, nacionales, como el American Heart Association, que es donde tú trabajas. Entonces, ellos tal vez se preguntan, ¿cómo hacen organizaciones como la tuya para apoyar a los defensores a nivel local y todas las cosas que están pasando aquí en Carolina del Norte, o tal vez cosas más pequeñas, más locales? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que diferentes organizaciones nacionales tienen diferentes estrategias y maneras de trabajar. Muchos están enfocados en trabajos federal y estatal, pero las organizaciones están cada vez más interesadas en el trabajo local, porque hay tanto que podemos hacer a nivel local, sobre todo con relación a promocionar la salud y el bienestar en nuestras comunidades. Pero todavía es un espacio en el cual nosotros, yo sé que en Carolina del Norte estamos apenas empezando a hacer esto, y depende mucho de dónde tenemos a los voluntarios, o trabajadores. Entonces, esto depende mucho de nosotros como defensores locales. Es bueno saber, en cualquier espacio que tú estés trabajando, ya sea viviendas, alimentación, probablemente hay una organización nacional que quiere apoyar el trabajo que tú estás haciendo, mismo que ellos no tengan un miembro en la comunidad de ustedes que esté trabajando activamente en esto. Entonces, puede que hayan diferentes niveles de trabajo que alguien a nivel nacional tal vez no puede hacer, pero vale la pena conectarte con ellos y hablar, porque puede que ellos tengan recursos, ellos te pueden conectar con alguien en otra comunidad que esté haciendo trabajo parecido. Entonces, hay potencial para crear más conexiones con otros si tú te conectas a nivel nacional. Pero cada organización nacional es diferente. Sí, muchas gracias por esto, Sarah, lo apreciamos. Otra pregunta que hablaste, claro, hablaste mucho sobre las motivaciones sociales, sobre salud, pero en los últimos años siempre me ha impactado que las personas hablan, oye, hay muchas partes de la salud de las personas, no son parte de su genética. ¿Qué está pasando dentro de sus cuerpos per se? Hay todas las cosas que están alrededor de la vida. Están viviendo en una comunidad saludable, una casa, o este tipo de cosas. ¿Crees que esta es una puerta de manejo social o salud? ¿Esto puede que los defensores realmente puedan utilizar al hablar de estas motivaciones sociales para enfocarse? ¿Es algo que puede ser que se une a los líderes cuando los defensores hablan sobre esto? Creo que es buena pregunta. Depende del que hacen las políticas. Pienso mucho de los que crean las leyes del Estado y creo que si es que el cuidado de salud cuesta. Muchos de los que crean estos días piensan de que el costo, del precio, tienen que hacer un presupuesto, tienen que gastar dinero en Medicaid y ven cuánto dinero, por ejemplo, cuesta la utilización de tabaco. Nuestro programa de Medicaid son billones, billones de dólares. Creo que si es que puedes enmarcar las cosas en términos de las implicaciones financieras, las económicas para algunas de las personas que crean las leyes. Creo que de ahí los determinantes sociales de salud puede ser un argumento poderoso, pero creo que hay otros de las personas que crean las leyes que son más enfocados en cómo están estas cosas conectadas. Yo vivo en Durham y vivo acá y los que crean las leyes en Durham son muy atunes a cómo se hacen todas estas cosas, cómo están todas estas cosas conectadas. No salud, la equidad racial, las fuerzas de las cosas, cómo puede la salud jugar con esto también al trabajar con el económico y todos los resultados también reales en Durham. Creo que depende, pero creo que hay como un principio de que los está empezando, que los que crean las leyes, que están viendo que todo es conectado, que muchos hemos sabido desde hace tiempo, pensando de cómo las comunidades trabajan, funcionan y cómo los individuos funcionan. Pero sí creo que puede ser una forma muy buena para contextualizar algo del que están trabajando también. Gracias, Sara, por compartir tus pensamientos en esto. No estoy viendo más preguntas en este momento. Entonces, Sara, te preguntaré si es que tienes algún otro pensamiento o alguna cosa antes de terminar la sesión. Ah, no. Bueno, sí. Mi última cosa es que yo mantuve bien en amplio pensando en sobre esto de genociding. Es difícil entrar más específico hasta no tener algo muy específico en el que están trabajando. Si es que alguien pregunta sobre la conversación, yo voy a poner mi correo en el chat y me encantaría conversar con cualquier persona que quiera tener más recursos o quiere pensar de cualquiera de estas cosas y hablar sobre estas cosas. Realmente quiero estar aquí como un recurso para las personas, no importa cuál sea el problema del cual están trabajando. Voy a poner el correo en el chat. Si es que quieren el Midwest Academy, el chart como que el grande es puede ser útil. No tiene que ser tan como el que yo les mostré, pero es bueno mantenerse organizado. Y quiero agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo para las comunidades y la oportunidad para hablar con todos ustedes. Hay muchas gracias, Sara y a todos que tienen su correo. Entonces tomen a tomen eso como una ventaja y hagan algo. Entonces todos esto se va a escuchar un poco como del algo que que ya es leído. Pero esta es nuestra última sesión de los 22 kids. Queremos dejarles con unas acciones potenciales. Entonces les voy a decir muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Esta es la última sesión y vamos a concluir los 22 kids. Antes de empezar, queremos recordarles de las tres acciones para hacer una voz para los niños. Pueden encontrar links para estas tres acciones en nuestra página web y vamos a poner el link en la caja del chat ahora. Primero, NC Child está coleccionando las historias de aquellos que saben cómo es vivir sin seguro de salud. El deslizador, como ellos trabajan en cerrar el, el, es de distancia. Queremos escuchar sus historias y las historias de las personas en sus comunidades. Hemos hablado mucho sobre estas historias en 2022 kids. Segundo, tenemos una oportunidad para ustedes para salir y comunicarse con Washington y poder hablar sobre si en Washington y cuidado para incrementar fondos para educación. Quizás ir a un sistema para un universo pre-k o ofrecer más como que para subsidios para niños. No estamos ahí todavía. Entonces tenemos que asegurarnos de que las personas que hacen las leyes en Washington puedan saber que es una prioridad. Finalmente no podemos dejarles ir sin hablar sobre las elecciones que van a venir. Tenemos buenas herramientas para asegurarnos de que las personas pueden ver para votar en recursos no utilizados o en una agencia de no, sin fines de lucro para las elecciones, primariamente en mayo y de una elección general en noviembre. Estamos poniendo un link en la caja del chat para todas estas acciones, como ha sido mencionado. Recibirán un correo de en unos pocos minutos. Este correo tendrá un link a todas las acciones que acabo de decir, al igual que unos dichos de cierre. Por favor, tenga un momento para llenar esta evaluación. Realmente apreciamos sus comentarios y tomaremos esto al corazón. El de 20 y 22 que es fue grabado. Cualquier persona que está aquí de 20 y 22 que es tendrá un más información de con links para todas las grabaciones. Estos estarán disponibles en ambos idiomas de inglés y español. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y les veremos pronto. Hasta luego. Chao.